El Economista Televisión Facebook planea utilizar la inteligencia artificial y actualizar sus herramientas y servicios para ayudar a prevenir los suicidios entre usuarios. La red social más grande del mundo explicó que planea integrar las herramientas existentes de prevención del suicidio para publicaciones de Facebook en su servicio de transmisión en vivo Facebook Live y en su servicio de mensajería Messenger. Facebook ya está usando la inteligencia artificial para monitorizar material ofensivo en videos en vivo. La compañía comunicó que las herramientas actualizadas darían opción a los usuarios que ven videos en vivo de llegar directamente a la persona y de reportar el video a Facebook. La red social también proporcionará recursos que incluyen comunicarse con un amigo y contactar una línea de ayuda para el usuario que reporte el video en vivo. Con información de agencias para El Economista Televisión, José Alberto García. El Economista Televisión